Capítulo 9.11 Eliminación de verrugas Probablemente cada quien haya escuchado una forma extraña e inusual de quitar verrugas. El tratamiento de las verrugas en las lecturas de Kaiser abarca desde la hipnosis y la sugestión hasta la aguja eléctrica. La más común de todas fue el uso del bicarbonato de sodio mezclando con aceite de castor. Este puede ser aplicado con una curita y dejarlo toda la noche. Incluso en autohipnosis hay muchas maneras para tratarlas. Una estrategia holística puede contemplar ser amigable con la verruga, escuchar lo que quiere decir y entonces permitirle partir. Por supuesto puedes usar tu propia sugestión con el remedio físico al mismo tiempo. La manera en este ciclo puede parecer un poco drástica al principio. Cortar la verruga de su apoyo de vida. Pero las verrugas no llegan a ser malignas y pareciera que no tienen una función útil. Las personas han tenido excelentes resultados con este método y es definitivamente mucho más agradable que con una aguja eléctrica. Es importante que aprendas algunas cosas acerca de ti mismo. Puedes aprender que el flujo de la sangre hacia las células de oxígeno y nutrientes a cada célula, ayudándolas a crecer y multiplicarse para crear nuevas células, para acelerar cualquier sanación que se requiera. Y la cosa más maravillosa acerca de este proceso es que puedes aprender a confrontarlo. Esto es algo que fácilmente puedes entender y comenzar a aprender a hacerlo, estando conscientes de tu cuerpo físico en una forma nueva y positiva. La sanación puede realizarse en cualquier momento. Visualiza la estructura de la verruga. Observa lo que es inútil e innecesaria. Mira el canal de las finas venas y vasos sanguíneos que le nutren. Y ahora puedes descubrir que al cerrar las venas y los capilares que le nutren, puedes privar cada verruga de alimento y nutrientes y no recibe calor ni atención, y comienza a morir de hambre. Y con el tiempo se reduce hasta desaparecer. Así se forma un nuevo tejido saludable en su lugar. Siente un sentimiento de orgullo acerca de ti mismo, tu cuerpo y el proceso de sanación. Toma ahora una respiración profunda y piensa en una nueva piel rosada y saludable. Al exhalar lentamente, date cuenta de esta nueva piel. ¿Es especialmente sensible? ¿Se siente fresca? ¿Se siente caliente? Debajo de la piel hay muchas venas y capilares que llevan sangre y nutrientes y calor a través de tu cuerpo. Especialmente el tuyo, un área específica. Puede ser insertada, por ejemplo, cara, manos, pies, etc. Al darte cuenta de esto, es posible que sientes calor en sí. Los vasos sanguíneos se expanden para bombear aún más nutrientes y oxígeno a través de tu piel. Te das cuenta de ello y lo experimentas de cualquier forma que desees. Tal vez puedes reconocerlo como un placentero cosquilleo o una cierta calidez. Ahora, deja que ese calor te llene y experimenta nuevas sensaciones en tu cuerpo. Estás percibiendo una nueva conciencia de ti mismo. Estás descubriendo cómo apreciarte a ti mismo, a aceptarte. Y con esa aceptación, la calidez y atención, te sientes más seguro, más cómodo, más descansado, contento contigo mismo. Imagínate cómo tú puedes lucir, no solo una parte sino todo tu cuerpo. Con un agradable sentimiento de darte cuenta y una actitud mental positiva. Experimentas calidez y energía de sanación. ¿Se siente la nueva piel tensa o ligeramente tierna? Date cuenta del tejido bajo la piel. ¿Puedes sentir los vasos sanguíneos pulsando al llevar nutrientes a las células? Imagínate que estás descansando en una playa aislada. Realmente imagínate en esa playa, bajo un cálido sol, brindando en todo tu cuerpo, especialmente en tu mano, pie, etc. Un sol caliente, calentándose más y más, y el calor penetrando tu piel. Un agradable calor que te calienta completamente con un calor penetrante que alivia, que te brinda sanación, sintiendo el calor. Conforme se combinan células nuevas saludables, piel rosa se forma y la sanación se realiza. Ahora que tu mente interior lo ha grabado, es algo que puedes experimentar en cualquier momento que desees. Puedes crear este mismo sentimiento simplemente haciendo más lenta tu respiración y visualizar la sanación agradeciendo que ésta ya se ha logrado. Completa tu cassette con el procedimiento de despertar. Gracias por haber llegado al final de este capítulo. Suscríbete para más audiolibros de valor y sigue a la comunidad en Instagram, actitudalfa. Soy John Ayers y desde aquí te mando un fuerte abrazo.